Hola, hola mis amores de Aries, por aquí Madrina Oshun, pasando a darle un saludito y en esta ocasión les voy a estar haciendo un vídeo para el signo de Aries vamos a ver Aries, cuál es el consejo para ti en el día de hoy dice Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino, hagas el Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo, el pan nuestro de cada día, dándolos hoy y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en tentaciones, más libres no Señor, de todo mal, amén Jesús dice Aries, tú estás en las nubes, tú estás como pensando como tienes muchos pensamientos, como que estás en ilusiones yo puedo ver que estás mirando como que ahorita mismo están pasando cosas quizás lindas en tu vida y tú como que te estás ilusionando porque dice va a haber un cambio en tu vida, dice la traición en tu vida se queda atrás, dice alguien te traicionó tú tenías un negocio con dos personas, esas dos personas ya se fueron de tu vida dice esas personas te traicionaron pero eso quedó en el pasado ok, mira ahora mismo yo veo que tu corazón es un témpano de hielo yo veo que tus sentimientos como que están muy fríos como que ahora mismo para que tú te enamores es un poco difícil Aries, dice tú vas a tener abundancia nuevamente ok, la abundancia, la riqueza viene alrededor de ti pero dice viene como una persona de tu edad como una persona de tu misma edad una persona que tiene tus mismos pensamientos y tienes tu misma forma de luchar en esta vida Aries, dice vas a estar como una niña con una mariposa así te vas a sentir cuando conozcas a esta persona que te estoy diciendo dice esa persona va a llegar a tu vida dice los muertos te lo están poniendo en el camino o te lo van a poner dice esta persona va a llegar a ti para devolverte la ilusión para devolverte, dice el espíritu hasta los deseos de volver a ser madre aunque ya tus hijos estén grandes dice aquí está hay muchas Aries que van a salir en estado muchas Aries que van a conocer el amor muy pronto con una persona de su edad más o menos contemporánea quizás un poquito mayor pero no menor dice esta persona va a luchar piango piango contigo esta persona se va a poner a trabajar duro contigo dice que para ayudarte a salir de todos los problemas que tú tienes dice también que para lograr muchas cosas juntos dice tú vas a conocer el verdadero amor con esta persona dice hay alguien que se va de tu vida se va y definitivamente se va aquí no hay vuelta atrás esta persona se va de tu vida dice esta persona o te va a traicionar por la espalda o tú vas a traicionar a esta persona dice esta persona se va definitivamente aquí hay una relación que se termina pero se termina pero dice que tu vida va a estar en un constante movimiento dice que ahora mismo tu vida va para adelante y va para atrás va para adelante y va para atrás pero los movimientos no paran y eso es lo bueno ok lo bueno del asunto es que no no nos estanquemos no importa si avanzamos y retrocedemos el problema es no estancarnos para poder ver los logros para poder ver los avances dice mi espíritu ok dice tú has luchado mucho Aria tú has luchado muchísimo dice en el camino tú has dejado varias parejas atrás dice también hay una pareja de la infancia hay una pareja un novio que tú tuviste o una novia dice esta persona tuvo muchos sueños contigo muchas ilusiones dice en un momento determinado tú pensaste quizás tener una relación un casamiento con esta persona dice ustedes pasaron mucho trabajo juntos porque a lo mejor tu niñez no fue tan buena como la estas pasando ahora dice ustedes pasaron mucho trabajo juntos pero se quedaron a mitad del camino se quedaron a mitad del camino y no pudieron alcanzar la meta ok aquí hay una mujer muy poderosa aquí hay una mujer que tiene mucho dinero aquí hay una mujer que es mala tienes que tener cuidado con esta mujer que te está saliendo aquí esta mujer le gusta peinarse con un moño alto así la puedo recoger esta persona se peina con un moño arriba un moño alto esta mujer ten mucho cuidado con esa mujer porque esa mujer puede venir a hacerte daño dice mira brujería cuidado con esta persona cuidado con esta mujer porque esta mujer te hace daño esta mujer visita una hechicera ok una hechicera que hace brujería en el cementerio a las 12 de la noche con luna llena así que mucho cuidado porque dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 dice ten mucho cuidado porque esta persona ha hecho bastante trabajo para partirte los pies dice aquí viene esta carta dándote una nueva esperanza de vida estas dos cantas juntas olvídate de toda la brujería dice en tu vida va a dar un cambio el que tú no te puedes imaginar dice van a haber cosas religiosas que se van a estar haciendo dice va a haber un triunfo total y rotundo tanto en el amor tanto en el dinero Aries si señor dice tu vida se va a balancear y es lo que tú necesitas una balanza entre tu mente y entre tu corazón si señor dice Maffre fun la luna la luna nueva la luna de platanito contigo no es luna nueva la luna creciente pero la de platanito como tal dice cuando veas esa luna presígnate y pídele la bendición todas las noches dice pídele un deseo que ella te va a responder y te va a corresponder cuando puedas cómprate un dije es como esta mira amores como esta ok cuando puedan comprense un dije y usen esta esta luna en sus cuellos ustedes van a ver como la vida le va a ir creciendo cada día más y como su vida va a ir cambiando cada día más dice tú vas a encontrar el amor o tienes ahora el amor en una persona que es más joven que tú dice esta persona tiene mucho amor para darte pero esta persona también tiene muchas muchas arañas en su cabeza dice esta persona se ha hecho muchas ideas esta persona se ha vuelto se ha hecho como una película en su mente ok dice bueno aquí está este chiquillo joven y dice aquí está el hombre mayor este hombre está empoderado este hombre está firme este hombre lo único que hace es pensar ilusionarte este hombre quizás tenga espíritu viajero tenga otras intenciones que no son las que ahora mismo tú te debes enfocar aries dice aquí va a haber una traición dice tú vas a ver a tu hombre con alguien o esa persona te va a ver a ti con alguien aquí hay una traición donde la persona puede mirar con sus propios ojos que la otra pareja te está traicionando dice tú eres una persona que ahorita mismo en su corazón se ha puesto un poco duro pero dice tú en un momento determinado de la vida ayudabas a las personas o la ayudas todavía dice que tú puedes ver un niño en la calle pasando hambre y te vas y te vas con el remordimiento tienes que bajarte y darle algo de comer a esa criatura aunque dice la luz de mi espíritu no lo hagas más porque dice cada vez que tú le des de comer a esas personas tú vas a pedir por dentro de ti que tú nunca te veas así porque recuerda siempre aries que la vida es un cachumbambe y hoy tenemos y mañana no sabemos entonces a partir de hoy cuando usted vea un mendigo en la calle un niño con hambre usted se para y le da de comer y cuando le dé de comer usted va a estar haciendo el voz va a estar haciendo caridad pero también va a estar haciendo el voz y usted va a decir así que así como yo te estoy dando esto que yo nunca me vea en estas circunstancias ok dice que ahora mismo tu vida pues quizás no está muy bien económicamente dice que hay un poco de de escasez ok ahorita mismo estamos acá ok hay escasez de todo pero vamos para arriba vamos para adelante porque la meta es lo último y todavía no hemos llegado hay mucho mucho camino por recorrer dice hay algunos aries que están preparando como una boda como una fiestecita ok es posible un cumpleaños estén preparando algo para para los próximos cumpleaños ok dice también aquí hay una persona que tiene deseo de verte aquí hay una persona que quiere venir a donde estás tú dice esta persona quiere tener una plática contigo una conversación esta persona está buscando la manera o el momento preciso para llegar a donde tú estás pero no lo ha logrado hasta ahora no lo ha alcanzado no ha podido ok pero esta persona quiere llegar a donde estás tú en ocasiones tú te levantas con mucha depresión dice en ocasiones te levantas sin deseo de hacer nada sin deseos ni tan siquiera de seguir con la vida ok dice que no no te caigas no te dejes porque en un momento determinado tú tienes la fuerza necesaria para salir para adelante tú tienes la fuerza necesaria para pasar todos estos obstáculos que se te están poniendo en el camino ok a veces la vida también nos prueba y esto puede ser una prueba que te está poniendo la vida para saber que tan fuerte tú eres así que vamos para adelante y vamos a vamos a sobrellevar todas las situaciones que vengan todos los obstáculos los vamos a alcanzar dice aquí aquí hay algunos niños que hay que prestarle atención dice es posible que tengas que como sacar algún tiempecito para dedicarle a tus hijos a lo mejor trabajas demasiado a lo mejor hace tiempo no haces algo con ellos ok dedícale un tiempo si no tienes tiempo conversa aunque sea a la hora que llegues no importa conversa un poco con tus hijos porque dice hay algunos de tus hijos que tienen algo que contarte y dice no han podido contártelo porque tú no tienes tiempo mira Aries aquí yo veo que hay una persona ay 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 bueno ahora se puso malo esto mira aquí hay un hombre que es muy avaro muy miserable un hombre que le gusta guardar dinero un hombre que en un momento determinado puede hasta robarte estoy hablando de un hombre viejo un señor que tiene entradas canas esta persona puede venir a tu casa no sé voy a cortar la hierba voy a hacer esto o no sé o quiero trabajar en algo dice no confíes en esta persona te estoy diciendo como es pinta cana tiene entradas un hombre muy fuerte muy robusto pero es un delincuente tienes que tener mucho cuidado con esta persona dice también se va a acercar a ti un hombre que tiene mucho poder pero esta persona está confabulada con una mujer que te tiene un odio que no te soporta con una persona que en un momento determinado tú has podido tener un pleito puede ser un pleito físico o un pleito judicial dice este hombre viene confabulado con esta mujer para volver a hacerte daño así que ten mucho cuidado mucho cuidado con un negocio que te van a estar presentando con este señor que va a venir con yo tengo yo esto lo otro muy como alabanciándose del dinero que tiene y de las invenciones que puede hacer en un momento determinado contigo así que mucho cuidado ok aquí está el equilibrio para ti dice también la justicia dice tú tienes un juicio pendiente o ya tuviste un juicio pendiente donde las cosas salieron satisfactoriamente dice las cosas están equilibradas la persona fue justa y se hizo lo que se tenía que hacer dice también tienes que tener mucho cuidado porque dice aquí hay una persona que trabaja en la relación pero trabaja en la relación porque la otra persona como que no le presta mucha atención digamos que hay alguien que se esfuerza más una de las dos partes se está esforzando más porque la relación funcione pero al otro como que no le da le da igual ok también te puedo decir aries que tienes que tener mucho cuidado en tu trabajo dice hay alguien que te está explotando dice hay alguien que no te está pagando lo suficiente por lo que tú estás trabajando y estás trabajando demasiado ok dice aferrate a la luz de tus espíritus dice te visitan en las noches tus ancestros para traerte premodiciones en tus sueños así que préstale mucha atención a tus sueños porque vienen mensajes muy pero muy claros para ti ok dice aquí hay una persona que se quedó esperando aquí hay una persona que es posible lo hayan la hayan dejado por medio de un mensaje o por medio de una carta un papelito algo así me dice puedo ver eso como que alguien te terminó pero no fue capaz de darte la cara no fue capaz de decirte oye mira esto se acabó y hasta aquí llegamos ok esta persona de un momento a otro te mandó un mensaje y listo bye bye ok y te quedaste como esperando que pasó aquí que no entendiste nada dice tú eres una persona que tienes que seguir superándote Aries has abandonado varios proyectos en tu vida porque te has desviado del camino dice cuando tú empieces una cosa termina la ok termina lo que hagas si prometes algo cúmplelo porque para que no se cumplan ciertos y determinados signos en tu vida entonces cuando tú cumplas una cosa tú lo haces cuando tú quieras hacer algo termina lo no dejes las cosas a medias porque así a medias se va a quedar siempre tu vida dice aquí hay una persona que llora mucho aquí hay una persona que ver la lluvia caerle en tristeza una persona que quizás hubo una ruptura una separación donde esta persona sueña o reza todos los días para que esta persona se aparezca nuevamente para que esta pareja recapacite y regrese a la casa ok dice también dice las cosas van a mejorar definitivamente aquí va a haber un cambio en tu vida un cambio en tu vida pero este cambio viene después de la partida de esta persona de tu vida porque dice con la persona que estás no es la correcta dice esta persona se va de tu vida y es posible que llores que te pongas un poco triste pero dice mira más clarito en el agua señores es que hay que ser cartomántica mira más clarito en el agua mira aquí está el cambio aquí está la despedida de tu relación actual y aquí está el tipo este es el hombre que va a luchar contigo este es el hombre que de verdad dice está en tu camino definitivamente dice tú tenías todo planificado tú tenías tu jardín muy bien sembrado y de un momento a otro te levantaste y todo estaba hecho tierra dice todo estaba roto no había nada para recoger dice la luz de mi espíritu sí señor dice tú eres una mujer muy linda un hombre muy atractivo recuerden que estos amores son una tirada general ok ahí puede ir con algunos de ustedes y con algunos no y cuando digo aries me refiero tanto a hombres como a mujeres ustedes son los que tienen que mis palabras adaptarlas a su vida porque como no es una tirada personal pues yo no puedo definitivamente ayudarte con eso dice aquí esta carta que hay una persona aries que se la pasa probando fuerza contigo esta persona no descansa para estar probando fuerza contigo si tú dices que esto es azul esa persona lo ve morado y si tú dices que es amarillo lo ve anaranjado pero el problema es que siempre es una discordia para todo lo que tú dices no sé si es en la casa no sé si es en el trabajo pero veo una persona que siempre está dándote ahí ahí de qué hablar una persona que siempre está encima de ti probando mucha mucha fuerza contigo dice tú no te has visto bien tú no te has visto digamos que estuviste caminando por un túnel oscuro muy oscuro pero ahí estaba la luz al final del túnel ok y la encontraste dice tu vida estaba muy bien tu vida estaba firme según tú pero dice que de un momento a otro esto se derrumbó dice que de un momento a otro este árbol se partió dice tu vida era tan fuerte como digamos como una ceiba como un árbol viejo y frondoso dice de un momento a otro cayó un rayo y tu vida se desmoronó este árbol se partió a la mitad y tú te quedaste como diciendo y ahora qué hago pero nada que vas a hacer lo que tú y solo tú sabes hacer levantarte así cuantas veces tú te caigas cuantas veces tú te levantas porque tú eres muy fuerte porque tú tienes una comisión de espíritu que no la tiene todo el mundo aries dice aquí sí señor dice aquí hay padres que aquí hay hijos que extrañan a su papá es posible que haya un distanciamiento entre tus hijos y su papá dice búscate búscate un dije búscate un dije de el infinito y úsalo ok úsalo porque esto te va a ayudar mucho te va a identificar y te va a orientar mucho en tu vida como tal dice en ocasiones aries tú te has sentido tan pero tan atormentada tu cabeza que tú has dicho ay dios mío ya está bueno ya te pones las manos en la cabeza y dices ya no puedo más con esto hasta cuándo me va a pasar esto a mí hasta cuándo las cosas van a continuar de esta manera nada todavía te falta un poquito más estás a punto de terminar con todo este calvario ok y que tus cosas de una vez y por todas se arreglen más perefun en tu vida más perefun la hoja ok recuerden todos mis amores que para consultas privadas van a hacer cita por el whatsapp signo de más 1 956 202 5993 los invito a todos por favor que me sigan por mi cuenta de instagram madrina o chun síganme por allá van a estar viendo a mi hermosa gitana rosa en el perfil por favor síganme por allá por allá también estoy haciendo video live ok entonces aries vamos a ver qué puedo decir te dice aries necesitas ir a la iglesia dice hay un espíritu familiar tuyo que dio caída que necesita misas por la iglesia para elevarse para agarrar luz dice este hombre que va a llegar a tu vida es un hombre muy caballeroso es un hombre de estos de flores de detalles un hombre de serenatas de música un hombre de poesía de cartas de sorpresas es un hombre caballeroso ok un hombre como lo que no hay ya dice tú vas a recibir una sorpresa es posible que sea de esta misma persona ok y también es posible que recibas una noticia una noticia de que hay una persona un familiar tuyo o una señora mayor ya o un señor mayor bastante mayor que es posible que esté enfermo y que caiga en cama ok dice sí es posible que recibas una mala noticia con respecto a esta situación ok dice también que va a haber una celebración va a haber una actividad como que va a haber una comida o una fiestecita pero igualmente esto como que no te va a motivar mucho porque vas a estar con esta situación dice es posible que tengas que visitar al doctor después de este suceso porque yo veo como que te puede subir la presión o como que te puede estar bajando la presión de vez en cuando chequeate bien eso o chequeate no sea que estés embarazada porque te veo en el médico y te veo con problemas de presión cosas que suben y que bajan y te veo con un bebé así que para todas esas áreas que pueden tener hijitos y que no quieren por H o por B entonces cuídense mis amores para que entonces no tengan que pasar por alguna situación que sea después un poco lamentable ok dice aquí tú vas a tener una conversación con tu familia con respecto a un viaje que tú quieres dar o con respecto a algo que un paso que tú quieres dar en tu vida dice vas a estar recibiendo una carta vas a estar recibiendo un papel vas a estar recibiendo algún tipo de notificación por correo dice también es posible que te regalen un ramo de flores o alguien te haya regalado un ramo de flores dice en estos momentos tú te sientes un poco ilusionada con las cosas que están pasando en tu vida dice ten mucho cuidado porque hay mucha mujer falsa alrededor tuyo ok hay mucha gente atrás de tu dinero tienes que tener mucho cuidado dice también tu vida se va a desmoronar dice va a haber un cambio repentino dice hay una muchacha que siempre te ayuda a pesar de todas las cosas que han sucedido dice aquí hay un matrimonio sin amor verdadero hay un matrimonio que está por conveniencia ok dice aquí hay alguien que suspira por el otro pero el otro no suspira nada por ella ok dice no dejes que en tu casa te traten como una criada pon respeto y que todo el mundo haga lo que tiene que hacer porque tú no eres criada de nadie dice aquí hay una persona una persona mayor que está muy preocupado digamos que es un hombre está muy preocupado con cosas de papeles con deudas yo veo deudas de dinero si deudas de dinero como tal yo creo que hay habladuría y chisme hay preocupación hay papeles que hay que firmar no sé si se hipotecó una casa o algo está pasando aquí con una casa y papeles dice aquí hay un hombre que te vigila aquí hay un hombre que te persigue aquí hay un hombre que está detrás de ti dice aquí hay un interés por una casa sí señor aquí hay un interés por una casa o es posible que estés pensando en mudarte o hayas tenido que mudarte a otra casa dice aquí también aquí hay una persona que es muy leal a ti ok dice tienes que tener mucho cuidado con una enemiga una enemiga de pelo corto de pelo cortico dice esta persona visita tu casa mucho cuidado con esa mujer porque es una enemiga tiene el pelo como rojo como oscuro ok dice esa mujer te desea totalmente la muerte dice aquí hay una persona que tú vas a conocer o alguien que rondea tu casa o vive contigo dice esta persona es un vividor dice esta persona le gusta tomar esta persona le gusta parrandear esta persona le gusta llegar tarde y tomado dice en ocasiones tú no encuentras con una consolación en ocasiones tú le pides a Dios bueno ve acá que está pasando con esto con esta pareja con esta situación que estoy teniendo dice tú has pensado ir a la cárcel o hay unos aries que están presos ok dice hay personas que se han quedado sin esperanza total sí señor sin esperanza con mucha melancolía con mucha tristeza con mucha soberbia con muchos sentimientos realmente encontrados como tal ok dice la constancia en tu vida es lo que va a marcar la diferencia así que sigue continúa y no te dejes caer aquí viene un disgusto para ti definitivamente te vas a disgustar dice el disgusto va a ser por amor dice también hay un hijo tuyo que quiere irse a la guerra a la milicia o se quiere meter a militar o has conocido una persona mucho más joven que tú que se dice ser un militar aquí hay alguien que está preparando un viaje pero un viaje total un viaje que se va y esta persona no regresa ten mucho cuidado con tu dinero dice te puedes robar una prenda algo de dinero algo de valor dice tú estás en la espera de algo en la espera de alguien dice hay un espíritu que tú tienes que es árabe que se viste con un pañuelo rojo en la cabeza dice este árabe es un mercantil este árabe transporta mercancía aries ok dice por medio de ese espíritu te va a llegar una noticia una noticia dice que es posible que se cierre un buen negocio para ti dice también te va a llegar otra noticia de alguien que ha caído en cama como te dije antes se rectifica esa carta y ten mucho cuidado porque están planificando en robarte en el trabajo la gente pensará que hay dinero en el trabajo y quieren entrar a robarte ok dice juega juegos del azar dice tú nunca lo has hecho pero empieza a hacerlo porque porque te dedicas a trabajar y a buscar tu dinero del trabajo cuando pasas por una gasolinera agarra un ticket agarra un ticket que nadie sabe la suerte es loca y a cualquiera le toca y dice la suerte está de tu favor y quiere darte un regalo dice hay una silla de tu casa que se va a quedar vacía definitivamente o alguien se va de este mundo o alguien se va de tu vida aries mis amores nada yo soy Madrina Oshun y por hoy me despido que la bendición de Olofi me los acompañe besitos a todos y